¡Suscríbete! Una mujer que me encanta su forma de pensar, su forma de ser como profesional en su trabajo y en su vida. ¿Qué no me gusta? ¡Su boxeo! Pero su boxeo es una mujer que se lanza al frente, que ataca, 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 suelta golpes, mete por los costados, lo intenta, tiene un tren de pelea interesante. ¿Se acuerdan de Antonio Margarito o de Giovanni Segura, que eran los perfectos tirapedradas del boxeo? Ese es más o menos Lupita Martínez. Sale, sale, lanza, 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 lanza. Le pegan, es cierto. Y a lo mejor una mujer más organizada, que no la vimos en el caso de Irma García, parándose a lo mejor con un poquito más de sentido arriba del coagulátero, más una pierna atrás para tratar de darle timón y dirección a su trabajo, le hubiera hecho una buena faena. Pero cuando están encima, encima, encima de ti, no hay manera. Habrá ganado Irma García tres, dos episodios. La verdad es que le pasó por encima a Lupita Martínez. Se vio muy bien, físicamente muy trabajada. No es una mujer que marque el músculo porque no lo marca, pero la verdad lo que sí hizo fue marcar con tendencia de acondicionamiento físico. Es decir, traía tres pulmones. No dejó de atacar, no dejó de pegar. Le pasó por encima a Irma García. Irma García, si habrá conectado diez golpes contundentes, pudo haber sido demasiado en los diez episodios que vimos. Y atención, yo creo que Irma está reconsiderando esa posibilidad de quedarse tantito más arriba en las divisiones, porque tuvo que bajar una categoría para enfrentar a Lupita Martínez. Felicitaciones a Lupita Martínez, que también más adelante presentaremos una entrevista con ella, porque vimos a Lala Cranberchel y también a Alfredo Caballero, de cara a lo que era justamente ya la ceremonia de pesaje para el duelo de este día aquí en Cancún. Por lo pronto, felicitaciones a Lupita Martínez. Ella sabe que hay duelos importantes. Todo el mundo está esperando la llegada de Jackie Nava, que Jackie Nava en cualquier momento va a aparecer. Y también tenemos preparada una entrevista con Jackie Nava, que es importante. Tuvimos la oportunidad de platicar con ella para saber qué es lo que quiere, qué es lo que está buscando, si es que va a regresar al 100% al boxeo, si ese duelo también contra la Barbie Juárez se va a dar. Vaya, todo eso está en el ambiente. Por lo pronto, reconocer a la campeona Super Mosca del Consejo Mundial de Boxeo, que lo hizo muy bien, vive aquí en Cancún, es del Estado de México y lo hizo bastante bien. Bueno, aplauso para ella.